Y por supuesto tenemos que seguir hablando de la noticia de entretenimiento más importante para nosotros aquí en nuestro país, la despedida de Art Smith. Tenemos más detalles del fenomenal espectáculo que esta banda brinda en Colombia, en el que Stephen Taylor, con todas sus energías, que es maravilloso, con este imponente voz que lo caracteriza. Vean, se adueñó como siempre el escenario, esto fue lo que ocurrió, maravilloso lo que vivimos anoche, cerca de 25 mil almas vibrando con esta súper despedida de la banda. Así que aquí les tengo más detalles para que se contagien de esta buena música. Lo último en noticia.